yo le di una mano de Skinko esto de aquí es así yo le di una mano de Skinko y una línea ok esto por Sampo no tiene Skinko pero ellos no quieren no quieren que se les vienen las uniones ah ya veo, ya veo es todo básicamente ellos no quieren ver tú ves estas uniones si, si las uniones aquí ellos las quieren ver así todo parejo parejo como si no fuera soporte ok y eso con una mano este me lo hizo el señor que ya le di la pintura aquí porque yo no yo solamente lo trabajo y yo lo vendo ok yo hice un edificio de 60 pisos en Dan Dan tuve más de 70 pisos ya no voy a abrir con eso ahora nosotros cogemos los trabajos mi compañera coge los trabajos y yo los vendo pero yo los vendo pero yo soy el que soy controlador o sea aunque yo te vendo el trabajo yo le vendo el trabajo Frank Frank trabaja para mi él no puede volver ok pues ahora mismo estoy terminando un hotel en Walt Disney World en Miami tengo un amigo hablando un año estoy aquí estoy empezando y estoy buscando gente yo le dije a Frank estoy empezando un condominio en Tampa el lunes voy por un edificio de 50 pisos aquí en Dan Town que todos lo venden no yo no voy a coger un fíctor más para mí yo he hecho esto toda mi vida antes de esto me haces desde 1979 es lo único que he hecho pero yo me retiré a los 54 años de edad y pasé un año sin hacer nada y por la mitad y por ti otra vez locura esto es lo que hay dale una mano de skin coat una sola mano lo más gruesa posible y deja ok son 42 mil el Frank tiene el número a 42 mil 41 mil y algo de pico cuadrado 41 mil al igual que esto aquí lleva lo mismo una mano de skin coat porque el nivel 5 es diferente el nivel 5 tu tienes que darle a veces 5 el nivel 5 es para Shiro básicamente este es skin coat es el final del nivel 5 el nivel 5 es una mano del taping la segunda mano la tercera mano la cuarta esto es una sola mano de skin coat hay áreas que después de leer el skin coat es lógico tienen que saberlo son más profundas que otras esas áreas si acaso después que lo eligen se mira el hueco tiene que darle un pecho a donde te quede donde lo donde se chupe usualmente que es la unión pero usted va de antemano usted lo llena prellena y después le tira el skin coat no yo lo hice ahora acuérdate que yo hice un pedacito nada más no entiendes no es un material especial para comprender no es el mismo ok yo te lo enseño ahora tiene que ser un compound especial que usted tiene profesor profesor y eso se mezcla es igual con el que te das en el drywall es lo mismo tu lo quieres aguadear un poquito tu le pasas el drill yo lo hice sin aguadear yo lo uso asi ese es un pound solo que es para concreto ok es para concreto y se lija con lija regular es lo mismo que estar haciendo un drywall y yo te hablo de lo que es es exactamente lo mismo la diferencia es los químicos que traen son buenos los químicos se abrazan a esto el compound regular para drywall es para drywall este no se puede este se hecho para cemento ok anteriormente eso lo hacíamos y todavía viene en polvo lo mezclabas no se si tu conoces el kadex kadex el kadex es buenísimo pero el kadex para lijarlo el diablo cuesta mucho es como que se esta lijando el cemento esto es lo mismo que el compound es compound básicamente así se llama no mira lo que es si lo dice solo que es para concreto es mejor que el kadex para trabajarlo el kadex se te seca muy rápido el placer el placer de parís en Nueva York se utiliza mucho placer para que seque rápido el placer es lo mismo se seca muy rápido el kadex cuando tu lo estas trabajando se seca muy rápido entonces hay que tirarlo es rápido que lo mezcle este no este es como que se lo merece y acá arriba que es lo que aquí van a hacer unas terminaciones allá arriba para terminarlo o eso se tira para terminarlo ok es bloque o eso es armado bloque ok este lo dice este lo dice el señor ya con esto ok se le tira el primer y si hay alguna algún hueco tu ves de aquí para acá se le hace el tocho ok y ahora estas dos hay que unirlas verdad cuando nosotros vengamos con ese compag nosotros tenemos que unirlas estas dos y dejarlo lijo tiene que quedar así si si porque esto fue un sample ok esto fue un sample entonces aquí en esta pared cual sería la terminación ideal esta pared ya así está bien así mismo está y es tu ok eso tiene una mano eso tiene una mano y eso yo lo hice recuerda que te dije de un second mira las lineas así que todavía hay que darle aquí aquí ahora como ya seco ahora se le puede dar un tocho pero ya solamente es aquí ya no es lo demás tú ves de todas estas áreas básicamente solo es ahí no es nada ok entonces los tocho depende del trabajador que lo haga yo este pedacito lo hice como en 15-20 minutos pero yo es lo que he hecho o sea yo tengo años que no trabajo con en las manos ahí pero se hace todo trabajo en el stage trabajo straight trabajo lo que tú quieras es lo único que he hecho en mi vida no he hecho otra cosa desde 1979 no he hecho más nada nunca he estado sin trabajo gracias ni un día gracias a Dios entonces toda la vida de trabajo una bendición yo merecía los 54 de Nueva York esto aquí imagino que hay que dejarlo esto aquí lo único que voy a hacer es tirarle un poquito aquí si el thickness si el espesor es muy grueso no lo podemos hacer porque ese material si lo haces muy grueso se revienta craquea o cracks como como la piel del cocodrilo o sea que tiene así entonces aquí le tira lo mejor posible para quitarle como quien dice no lo tienes que dejar perfecto ok no lo tienes que dejar perfecto si tratas de dejarlo perfecto entonces tienes que ponerle bastante al ponerle bastante se va a levantar entonces sería en esta de esto sería llenarlo con concreto o nosotros no lo encargamos de eso no nosotros solamente el skimming el skimming ok y ahí es el del concreto ok esto lleva todo igual así aquí alrededor en la pared estas no estas no ok te voy a explicar tu ves esta pared si yo hice el sample aquí el sample fue aceptado así que lo quieren ellos tu ves que no miran uniones ni nada ahhh este es esto así estaba esta pared ok me están entendiendo tú ves que tiene imperfecciones y esas cosas eso lo cubre las imperfecciones muy pequeñas que tengo ok entonces ustedes básicamente en bloque en el bloque nosotros lo vamos a llevar algo parecido a esto o aquello para que entonces ustedes le puedan tirar este estas pelotitas de la textura ok donde sea que ya esté liso no nos tenemos que preocuparle solamente solo los bloques ok son 41.000 pies cuadrados y algo en todo el edificio en todo el edificio estoy dando un número de información Frank trabaja para mí tu trabaja para Frank tu trabaja para mi automáticamente tu trabaja para mi con respeto mis negocios son vitales y te voy a explicar ok si yo te conociera a ti antes yo te llevo un trabajo aquí antes si tu llevas a una persona que trabaja para ti a una compañía que trabaja para ti yo no voy a permitir que esa compañía me depresione porque falta el respeto aquí no se si me explico si no se si es como que tu me lleves a mi a un trabajo y después yo quiera no digo que es así yo quiera ir sobre tu cabeza y irme al frente tuyo yo no lo hago si si como jump the gun yo soy straight yo Frank lo conoce yo soy straight shooter yo no eso no lo permite y si tu me dices a mi Frank se mandó a mi mira el fuego que yo tu me puedes ganar mil, dos mil, tres mil, diez mil, veinte mil dólares menos que Frank y no gracias con respeto y te explico por qué yo no digo mira yo soy una persona con gusto yo soy a ti con lo que hago y yo respeto Frank te trajo yo le digo respeto a Frank tu me llevas yo te llevo respeto a ti entiendes si tu me llevas tu me dices a mi cargo necesito que me ayudes en un trabajo y después yo me hago amigo del del jefe del trabajo jamás voy a ir a decirle yo te doy el precio yo te doy el precio a ti te doy el precio a ti porque tu tienes que ganar también me entiendes si yo te doy un peso y tu le cobras veinte yo te di mi precio si tu le cobras veinte o le cobras cincuenta centavos es cosa tuya me entiendes aquí en miami no hay ética en nadie y no estoy hablando y estoy hablando en general aquí en miami es yo te llevo un tu me llevas a mi un trabajo y yo quiero quitarte el trabajo yo no se porque somos así y debe de haber respeto y debe de haber respeto debe de haber una esa ética no existe en Nueva York existe en Nueva York existe en Nueva York tu tienes tu compañía yo tengo la mía todos somos amigos vamos a tirar el precio por el mismo trabajo ese me dice mi Carlos me he tenido trabajo como por seis meses este trabajo yo lo voy a cobrar un millón de dólares pon el precio por millón y medio necesito el trabajo yo pongo el precio por millón y medio para que tu coja el trabajo porque yo tengo trabajo pero tu necesitas trabajar el día de mañana yo estoy sin trabajo y vamos otra vez a otro box club Alejandro yo estoy sin trabajo necesito que no me necesito trabajar este trabajo es dos millones tírale tres millones para yo coger el trabajo así se trabaja así se trabaja si se trabaja en New York todo el mundo tiene el precio oh ok pero somos unión ya desde unión en este frente si eso es entonces el respeto hay no hay eso no hay eso es como un brother es un brother tu lo sabes porque eso ya que si local 850 tu lo que es el local que sea yo no sé de uniones pero yo he trabajado con personas que han ido a Chicago y se encuentra alguien de unión oh tu eres de New York de allá de los carpinteros oh shit yeah you know this guy y you know es como un bond que ellos tienen yo me metí a la unión cuando tenía 17 años de edad wow me retiré a los 54 con full pension soy uno de los más jóvenes retirados de todos los estados unidos wow con full pension a los 54 años de edad wow y me retiré porque quise si no ya no podía coger más ya no podía coger más retiros porque yo llegué al TAP ah ya tu la cadena ya la después que tu llegas al TAP lo máximo ya aunque trabajes 50 años más tu retiro del mismo oh porque ya tu hiciste las horas que tenía que hacer yo hice más de 100.000 horas de trabajo wow 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 pero nunca he estado sin trabajo nunca gracias a eso nunca 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 en mi vida y nunca dejé de de cobrar por la unión por la unión esta compañía no es mía yo soy Sino Prodemano y era esta compañía nunca quise poner mi compañía por los beneficios yo no necesito mover un dedo más para vivir el resto de mi vida si Dios me da un año me da 30 años más no necesito trabajar nítido eso es yo trabaje tremenda medición retiro desde el principio en mi trabajo eso es como se trabaja para cuando ya llegara a este edad si a mi me dice el dueño de esta compañía Carlos me llama ya no te necesito más me damos las manos y Dios te bendiga y si necesitas algo no necesito no necesito yo no necesito trabajar no a Dios gracias porque trabaje de verdad tú cuantos años tienes veintipico veintisiete o sea los diecisiete años yo lo sé todo no tú me puedes enseñar algo hoy en día que yo no sé este material yo no lo conocía porque cualquier decir que es un material hecho en Panamá City se llama texture es pintura pero uno con un poquito de 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 textura y eso se rola o se tira wow hay tantas cosas nuevas tantas cosas que te puedo enseñar si siempre hay tecnología saliendo nueva y esto se ve un producto bien bonito me gusta como queda ahora mismo me puedo imaginar toda esa pared así queda fino fino pues eso es yo no sé si Frank te dio el número correcto de la cantidad de pies cuadrados es sencillo yo no te digo cómo hago tus cosas como yo le expliqué a Frank no tenía ni que venir pero veniste esto es lo que tienes que hacer porque es un yo le diría Frank doce pulgadas con doce pulgadas aquí en China doce pulgadas es un pie cuadrado si yo te digo a ti Alejandro dame el precio por veinte pies cuadrados tú dices bueno si yo le cobro diez centavos por pie cuadrados en diez pies cuadrados cuánto es un dólar un ejemplo tú tienes cuarenta y un pies cuadrados cuarenta y un kilos y pico tú sacas tu precio por pie cuadrados oh labor solamente si si me dijeron labor solamente si tú necesitas lift o pum yo lo pongo ok lo que tú tienes que traer tu herramienta personal desayunador ok lo que es un lift lo que es el boom ah tienes que tener ochas para trabajar aquí no sé si tienes ochas ocho no sé si sabes de eso si no sabes no es malo no saber ok este no sé si lo tengamos yo creo que no lo tengo si no sabes yo te explico lo que miro yo no lo sé todo como te acabo de decir pero como solo he trabajado en edificios grandes hasta todos los edificios de Donald Trump si yo te explico mi ex jefe era ahí como amigo de él el papá de mi ex jefe era ahí como amigo de él era ahí como amigo de él el papá de Donald Trump donde él vive con Towers todos los edificios todos los edificios todos los edificios todo y todo para trabajar en un edificio nuevo en cualquier edificio tú tienes que tener tus trabajadores tienen que tener ocha a diez tú tienes que tener ocha a treinta que es ocha a diez 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 ocha es las oficinas del gobierno que regulan la seguridad de todo trabajador que es la seguridad del safety que es que tú uses botas que tú uses casco que tú uses clases todo lo que es relacionado con safety si vas a trabajar en un Zoom stage tienes que conocer todas las etapas del Zoom stage son clases son diez horas de clases por eso se llama ocha a diez cada trabajador es de pedido tener eso si no, no pueden trabajar con ningún trabajo nuevo en construcción es ninguno tú como jefe tienes que tener ocha a treinta ocha a treinta quiere decir que son diez horas ocha a treinta esto es un entrenamiento ok yo tengo ocha a treinta tú como jefe no te permiten ocha a diez tienes que tener ocha a treinta se llama una persona competente tú tienes que tener licencia para operar boom para operar lift para trabajar en cunister tienes que tener licencia para cpr para dar cpr si no, no eres competente todos los jefes tenemos que tener eso es un requisito en cualquier nueva construcción si no, no puedes entrar ok no te dejan entrar te veo los cascos este es un número del edificio que estoy haciendo en Tampa ahora condominio de siete pisos este número equivale a mi nombre si algo me pasa dentro del edificio esta es una clase que yo cogí antes de entrar es una hora en el edificio te dan un número este número va con tu nombre si hay un accidente y encuentran mi casco con este número ya saben que soy yo ok ¿me entiendes? el building se cae y no me encuentra pero encuentra mi casco y dice Carlos Romero estuvo ahí ¿me explico? si ese es mi casco este es el que tiene este es el mío ¿tú ves esto? ah boom pero es ok entonces todas estas cosas tú tienes que tener porque si no no trabajan trabajan si ustedes vienen a trabajar para mi sin esto no pueden entrar no pueden entrar ahorita porque el moranito es tranquilo pero con eso no te dejan entrar sin esto o con una camisa verde tú ves que yo ando maría tranquilo y si no hay hat y safety glasses aquí son un poquito más tranquilos en internet wow eso es ese signo en internet pero eso si tú no quieres coger las clases hay gente que por 125 dólares te sacan te sacan la licencia ok si tú la quieres coger te la puedes coger en internet creo que valen como no sé si son de gratis o como 30 pesos no sé yo chequeo tal vez la tenemos verdad yo como no sé mucho de eso pues no no tengo el conocimiento lo más seguro la tenemos tengo para futuras referencias si tú estás yo no sé cuánto tiempo tú tienes en tu compañía pero si tú estás interesado en construcción nueva sin estos requisitos no voy a entrar ni ninguna de tus gentes ok eso es buena información saberlo y entonces ahora que hablamos de boom acaso hay que tirarle este textura en un área que tengamos que usar el boom si hubiese que si hubiese que no lo creo porque la altura es 20 quisiera saber básicamente que es lo más alto y el por dentro porque afuera esto es lo más alto básicamente esto es lo más alto aquí básicamente vamos a ver si es lo más alto vamos a ver si es lo más alto ok 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 eso si tu lo tienes que tener si eso yo lo tengo cuando yo te digo que yo te sufro de herramientas son que tu tienes que rentarla tu no vas a tener 20 o 30 mil dólares para rentar tu no vas a tener 300 mil dólares para materiales me imagino entonces yo con los materiales tu no tienes que en el cartel en ninguna tienda a comprar material necesitas un punto yo llamo a la compañía tengo tanta altura mandame a un rep que me venga que es lo que necesito dos días eso sería básicamente es la misma altura un pie más o un pie menos pero mira el escapo allí lo que me preocupa pues sería más bien eso la altura que sería lo más alto si hay por fuera no por fuera es concreto yo le voy a dar ese material por fuera el texto pero son paredes así no hay bloque no hay bloque ok es el bloque interior todo es interior todo es interior esto es lo más alto eso es lo más alto de la altura de dos tú lo haces con Baker Scafford o diferencias yo no sé si tú sabes que los Baker cuando tú trabajas doble tiene que tener River tú sabes eso esas son las patitas de los lados si no me te puede subir bueno imagina que si hay ocho aquí pues tiene que ser en ningún trabajo en construcción nueva y eso te estoy dando unas ideas nada más nunca te subas en ningún trabajo en construcción nueva más de seis piezas si vas a poner doble doble Baker sin que no tienes ruido son dos mil quinientos dólares de multa que te lo sacan de tu contrato no es que si quieres pagarlo no te lo sacan de tu contrato ahorita me acaban de quitar de Tampa mil cien dólares la semana pasada uno de los mexicanos que tengo trabajando en el P-Sage en el Skafford por fuera en la Bamba en el segundo piso ya había bajado se estaba orinando y le dio por quitarse el cinturón y pasarse al balcón mil cien dólares wow y me pararon y me pararon oh man son muy trabajos nuevos tienes que entender que la seguridad y el safety es muy complicado no es como trabajar es muy complicado pero si tu trabajas por las reglas tienes que hacer un daily report todo el día eso lo va tu tienes que aunque tu gente no trabaje con mi yo tengo que saber dónde estás trabajando día a día cuántas personas tienes yo te voy a dar una fórmula que ellos tienen que tomarme todos los días antes de entrar ok ese es un daily report que tienen que mandar todos los días oh eso lo tienen que mandar a la red que tienen que mandar las posibilidades tienen que saber dónde están trabajando por lo mismo que un accidente un building colapso lo que sea yo no me meto con nadie yo no me meto con nadie yo vengo donde estén en este caso tú estás aquí yo voy donde Frank Frank que es lo que está pasando o yo te digo a ti mira Alejandro lo que está pasando porque las cosas no están quedando bien la primera vez la segunda vez la tercera vez voy donde Frank o tú me cambia la gente y te voy todo el trabajo yo siempre voy a la oportunidad a la gente pero yo no voy a ir donde tu trabajador a decirle haga esto o lo otro yo no le firmo el cheque yo le voy a firmar el cheque yo le voy a ir a Frank para que Frank traiga el cheque ¿me entiendes? yo respeto la gente yo respeto a tu trabajador yo lo único que te puedo decir mira Alejandro ten cuidado que los muchachos no están haciendo las cosas bien allá tú porque es tu dinero no hay mil si claro yo miro que los muchachos tuyos pasan en el teléfono o algo yo no voy a decir Juliano de Sal y pasen el teléfono yo voy a decir a los muchachos que pasen mucho tiempo a los muchachos aunque solo sea uno no te voy a decir si eres aquel que tiene la camisa azul ese no es mi trabajo es tu trabajo pero si te hago ver en general está pasando esto y esto y esto por favor pero yo voy a poner un trabajador en más normal porque ese trabajador tiene necesidad el problema es que ese trabajador no entiende que al pasar en el teléfono te está robando a ti claro claro al pasar en sus horas laborales te está robando a ti y tú le estás pagando tu salario y eso no es correcto pero ese no es mi trabajo yo te puedo hablar en general mira los muchachos pasan mucho en el teléfono es cuestión tuya de chequear quién es el que pasa en el teléfono como te voy a decir mira aquel que está allá el que pasa en el teléfono y que tú le dejas la oportunidad mira yo te pago correctamente a veces no tengo ni para mí mismo pero yo te pago por favor yo me estoy conmigo si no quieres trabajar dime pero no me vengas a robar mi tiempo porque es mi dinero y es mi ciudad ¿cachete? sencillo es un cuadrado es sencillo no es una cosa del otro mundo para mí ah ya quién sabe 41.000 pies cuadrados y pico figura el precio por un pie no por 41.000 para que se te va a pasar 12 pulgadas cuadradas yo cobro tanto 12 pulgadas cuadradas 41.000 esta es mi cantidad entonces entonces es un momento que a veces esto es 12 pulgadas mouths unos tuv geven un pie cuadrado te multiplicas 41.000 los pies cuadrados que sean y ahí tienes tu número porque Frank ahí es el tipo de legiones franc перевés ah 12 pulgadas cuadradas se Love China lo que incentive son sus lo que el mismo lo que en puertorico? es lo mismo si, a menos que lo hagan de plástico es lo mismo, es sencillo ahora si ya fuera en detalles que yo te puedo matar los planos entonces ya es diferente porque ya está en detalles lo que lleva techo, lo que lleva techo, lo que no lleva, y lo más que tengo que mandar los planos para que sepa que te crees que no me van a llevar, ya me tienen que hacer skin color esos planos yo te los tengo que dar a ti para que tu sepas ok esta para eso la va a pintar, pero esa lleva entiendes? si esta definitivamente se va a pintar, entonces en esta no tienes que darle skin color porque se lo va a pintar entiendo entonces yo diría que tengo que mandar los planos, pero pagarme un precio de 10 cuadrados no necesitas trabajo ya tuviste lo que es si yo te digo a ti 20.000 pies cuadrados, pero los 20.000 pies cuadrados están 10.000 aquí y 10.000 allá son 20.000 pies cuadrados claro ¿me entiendes? tú me dices que yo te doy un precio por pie cuadrados si yo te digo que son 41.000 y al final del día son 42 pero como tú me dices un precio por 41.000 pies yo te debo que? mil pies correcto si yo te digo que son 41.000 pies y al final del día se hacen 40 tu me debes a mi precio correcto? si, si, si lo vamos a hacer ahora el estacionamiento aquí donde es? el estacionamiento aquí es complicado si vienes temprano tienes tiempo? si, si, si un carro es permitido el que llegue primero es el que puede parquear pero el estacionamiento normalmente no hay aquí normalmente el estacionamiento tu parqueas donde te parqueas en la calle que tiene que estar pagando porque no hay ni siquiera sitio para parqueo público si, 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 si si, 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 si ese es para tirar la textura esa para tirar el primer ah el primer primer y después la no se fe pues tienes que sacar el poble su queda esa v Sí, tenemos 20 personas ahora mismo trabajando en carpintería, entre carpintería, pintura, finish, tenemos gente ahí. Aquí te cuesta el parqueo, como 20 o 25 dólares al día. Ahí la única forma que lo pueden hacer es, vamos a decir, si tienes tres personas, entre las tres personas. Yo no sé si tú les sufres parqueo a este muchacho, yo no sé, pero yo no les sufro porque van a venir. Si tú tienes tres trabajadores, el trabajo está aquí, ¿verdad? Sí. Ellos quieren trabajar, tienes que venir a donde está el trabajo. Claro. ¿Cómo van a venir? El problema de ellos. El trabajo no lo tienen cerca de la casa. Si van a venir tres, que se unan tres y ponen el parqueo dentro del tren. Porque tú les pagas un sueldo. Claro. ¿Correcto? Sí. Tú andas aquí ahora porque quieres el trabajo, ¿no? No, claro. Andas cartando gasolina de tu bolsillo o de la compañía, que yo no sé si tú eres el dueño, no sé, pero... Anyway, el venir aquí es su tiempo, su gasolina, desgaste el carro, ¿verdad? Claro. Pero es para hacer dinero. Claro. A mí me dijeron, me dijeron, en cada vez hotel en Orlando, yo digo Big College. Aquí en el mundo está ahí, ¿verdad? Yo lo quise coger. Mañana en la madrugada salgo para Orlando. Sí. Llegué en tierra, de Tampa. Estoy el lunes en Orlando, martes estoy en Tampa. Miércoles no estoy aquí. Pero los trabajos todavía, nadie me aportó a cogerlo. Pero el edificio está allá, yo soy el que tengo que ver cómo llego allá. Sí. Gracias.